Toca bonito Raúl López, que se mueva la larga, la larga ¡Aaah! ¡Aira, aira, aira! ¡Venga! ¡Avende! ¡Avende! ¡Echalo! Quiero probar ¡Venga mi pecho y yo traigo! Y enviagarme de tu ser Deja caer, excibar en tu orilla Juntemos la noche, tu alma y la mía Un cielo tan perfecta que me mato ¡Bam, bam! Tu cuerpo, ¡Bam, bam! ¡Echalo! ¡Bam, bam! Y tu boca, ¡Bam! Me domina ¡Bam, bam! Tu cuerpo, ¡Bam! Me fascina ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Y tu boca, ¡Bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Tu cuerpo, ¡Bam! Tu cuerpo, ¡Bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam! 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 Tu cuerpo, ¡Bam! Tu cuerpo, ¡Bam! Tu cuerpo, ¡Bam! 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 Tu cuerpo, ¡Bam! ¡Bam! Me fascina ¡Bam! Y tu boca, ¡Bam! ¡Bam! ¡Adiós Vázquez! ¡Adiós Vázquez! ¡Tu vida es músico! ¡Adiós Vázquez! ¡Adiós Vázquez! ¡Adiós Vázquez! Si estás en paz, me voy a decir que siempre sigo con la magia. ¡Pura cascada! ¡Pura cascada! ¡Pura cascada! Bamba, tu cuerpo, banda, me fascina y tu boca me domina. Bamba, tu cuerpo, banda, me fascina y tu boca me domina. Bamba, tu cuerpo, banda, me fascina y tu boca me domina. ¡Muchas gracias! Yo siento un jalón, se me paga el corazón Ay, cuando te miro, siento un jalón Se me paga el corazón Ay, los hongos, 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 hongos Baila conmigo, no digas que no Se me paga el corazón Se me paga el corazón Se me paga el corazón Que tú, que tú, que caro Se me paga el corazón Que tiene azúquita y tiene sazón Se me paga el corazón Se me paga el corazón Yo siento un jalón Se me paga el corazón Ay, cuando te miro, siento un jalón Se me paga el corazón Ay, los hongos, 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 hongos Se me paga el corazón Baila conmigo, no digas que no Se me paga el corazón Esta la corona, yo Se me paga el corazón Que tú, que tú, que calor Se me paga el corazón Que tiene azúquita y tiene sazón Hay que ya perdí einen tragarse No, solo no Se me paga el corazón Somos siglos프ando Y guardo ante el corazón Visual that swing